Desde Helsinki, Style y Xion. Hola, ¿qué tal? Te saludo una vez más tu gran amigo Xion. Hoy el protagonista es Style, quien está atacando desde el hotel usando su y la luna. Mover sus deditos en un ataque, la magia. Así que, vean su cara de concentración. Platícanos, platícanos cómo va el ataque. Estamos haciendo una maniobra de su y la luna en contra de esta aldea. Como ahora están muy de moda los superglobos, pues hay mucho superdragón en defensa. Vamos a meter un lanzatroncos porque voy a intentar eliminarme con la reina estas dos infiernos múltiples. Así que vamos a ver si sale. Vamos a limpiar por aquí para que no se desvíe la reina. Vamos a lanzar el siguiente rompe al antiaéreo. Esqueletos de distracción, que los utilizo un montón. Van super, super bien. La luchadora casi me quita esa cata, pero se me ha desviado. Y ahora las botas de terremoto del rey, que te abren toda la aldea. Rabia para eliminar la luchadora. El lanzatroncos me va a llegar a eliminar esa multi. Y ahora empezamos el Laloon desde aquí, acompañando aquí a los héroes. Es importante soportear con los héroes al Laloon. Mirad la reina donde está hasta ahí. O sea que va de momento el ataque bastante bien. Nos quedan todavía congelaciones, nos quedan exijos. Vamos a ir tranquilamente. Aquí vamos a ver una habilidad del Warden, protegiendo el segundo fabulso. Aquí con la habilidad, pam. La reina arquera tiene todavía la habilidad disponible. El ayuntamiento que ha caído. Va aquel Lalo desde aquí abajito. Con la última velocidad y los últimos hielos. Habilidad de la reina aquí arriba. Para eliminar a la reina arquera rival. Tres lobitos más, limpieza por detrás. Nos queda un hielo. La torre infernal, la torre infernal. ¡Eres la última! ¡Aguante! Congelo ya, congelo ya. No, aguantamos el hielo. Nos queda solo un hielo. Nos queda solo un hielo. Vamos a eliminarnos esta torre arquera. Tengo todas las cazadoras todavía. ¿Está bien? Sí, sí, estamos ahí. Vamos a congelar por ahí, limpiamos por aquí. A punto de planear. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Recen! ¡Vamos! ¡Recen, chat! Me quedan las cazadoras para el rey que está por ahí lejos. Aquí está. Y solo queda la multi. Tiempo tiene. Tiempo no es problema, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Hacer el pico pleno? ¡Así, en directo y demás! ¿Qué crack es? ¡Rújeme tigre! Y miren, también aquí está Joe con nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Disfrutando y aprendiendo del ataque. Sí que eres un fenómeno. Salió a pleno. Salió un fenómeno totalmente. ¡Joe! ¿Qué te pareció el ataque? Genial ataque. Suscríbanse. Ahora los veo. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejar tu like y comenta a quién te gustaría ver atacando desde Helsinki. Suscríbete. Activa la campanita. Código Sion en todas tus compras. Y que se prenda el fuego. Muchas gracias por todo tu apoyo. Principalmente por seguirme en mi página de Facebook. y así no perderte toda la acción del mundial de Clash of Clans, los clasificatorios, los mejores torneos de la comunidad y, por supuesto, conocer cómo atacan los mejores jugadores del mundo. Eres lo máximo. Gracias por seguir todas mis redes sociales, principalmente por utilizar el código Sion siempre antes de hacer una compra en cualquier juego de Supercell. Te veo en la próxima. ¡Suscríbete! 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 200 espectadores te decimos tu plena Queda en nuestros corazones ¡Se prendió el chat! Esto fue una transmisión más de tu gran amigo Sean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!